Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. A veces es complicado cuando buscamos vídeos en internet, en YouTube, para aprender a tocar la guitarra que se ajusten a nuestro nivel. Algunas veces encuentras vídeos que están muy por encima y enseguida te desesperas, o al contrario, por debajo y enseguida te aburres, lo cual hace que sea una labor a veces bastante compleja. Así que en este vídeo que vamos a dedicar a una de las técnicas más útiles de la guitarra solista, me refiero a los estiramientos de cuerda, los bendings, vamos a combinar tanto el nivel del que está empezando, para que vea las bases de esta técnica, como para los que ya lleváis más tiempo tocando, es decir, ponernos un poco a prueba y seguir avanzando. Lo vamos a hacer con los que seguramente son los 5 aspectos más importantes para controlar este recurso, el de los bendings, como son la afinación, el vibrato, la técnica para ejecutarlos, o la combinación con ligados o staccato. Como digo, a varios niveles, a un nivel básico, pero también un nivel más avanzado. Vamos a ello. Empezamos viendo cuál es la forma correcta de ejecutarlos, ya que de no estar esto bien, no podremos seguir avanzando en esta técnica y con este recurso. Para los que lleváis más tiempo tocando, como seguramente sabréis, hay veces que no tenemos la posibilidad de utilizar varios dedos en el mástil, así que hay que ponerse un poco las pilas y aprender cómo hacer frases, eso, con un dedo o dos dedos. Sin duda, la lógica nos dice que cuando estiramos de una cuerda deberíamos ayudarnos de más de un dedo, aunque solo suene el que está más abajo de la cuerda, pero por ejemplo, en el dibujo de una posición pentatónica, podríamos utilizar en esos estiramientos nuestros tres dedos, en este caso sonando solo ese dedo anular. Eso nos va a ayudar a poder mantener arriba la cuerda y a otras técnicas que veremos ahora en este vídeo. Si tiramos con un solo dedo, evidentemente no vamos a tener fuerza para hacerlo, ya que el resto de dos nos ayudan. A veces colocándolo uno en cada traste, otros con más separación, dependiendo de lo que estemos tocando. Pero si podemos tener los tres dedos puestos, pues vamos a tener más fuerza, sobre todo en esas cuerdas más graves, ¿no? Que es posible que queramos hacer tocando hacia abajo, atinando hacia abajo, otra vez con mis tres dedos colocados en los trastes anteriores a esa nota, en este caso ese traste nueve, que sonaba, ¿no? De esa manera tenemos que recolocar un poco nuestros dedos cada vez que tocamos, para asegurarnos que hay dedos antes de esa nota que son. Por supuesto, si llevas ya mucho tiempo tocando la guitarra, sabes que esto es solo la teoría. Muchas veces nos enfrentamos a tener que hacer bendings con solo un dedo, ¿no? Por ejemplo... Hay leeks como estos, ¿no? Que necesitamos los otros dedos para tocar en otros trastes, pues solo a veces vamos a contar con un dedo para hacer ese bending, ¿no? O a veces solo dos dedos. Este tipo de bending, donde se nos queda la cuerda arriba, con la posibilidad solo de tocar con dos dedos. O como estos típicos de rock and roll, donde nuestro índice está haciendo cejilla, pues como mucho podemos tocar con dos dedos, ¿no? O a veces, como digo, solo con una. Con un dedo solo. Así que cualquiera de los dedos vamos a necesitar saber hacer un bending, ¿no? En este caso, sobre todo esos tres primeros. Y muchas veces, como digo, solo con esos... Con la posibilidad de subir con solo un dedo, así que es algo que hay que practicar. El objetivo cuando hacemos un bending, cuando hacemos un estiramiento de cuerda, es llegar a una nota más aguda en el mástil. Así que nuestros dedos y nuestro oído tienen que trabajar en común, al mismo tiempo, para lograr esa nota que buscamos. Una buena manera de mejorar nuestra afinación cuando subimos una cuerda es compararla con una nota tocada. Es decir, si hago un bending, por ejemplo, en ese traste 10, para llegar a una nota así en el 12, escuchar el traste 12 después y ver si esa nota es la misma. Si me quedo corto, mi oído lo tiene que notar, ¿no? Algo que también se va mejorando con el tiempo. Esa nota tiene que ser igual, ¿no? Puedes coger, por ejemplo, una escala y hacer, por ejemplo, todas sus notas con bendings, haciendo de la misma manera, comparando, ¿no? La nota mi, en el 12, pues la haríamos desde el 10 con ese bending, llegando a ella. Las notas tienen que ser igual, acabar sonando igual. Esa es la que estamos aplicando la tensión correcta. Ni menos ni más. Para la siguiente nota, el fa sostenido en el 14, vamos desde el 12 y subimos ese tono entero. Cuidado porque aquí, por ejemplo, en el 15 subiríamos desde el 14, dentro de la escala, subiríamos solo medio tono. Hay que aplicarle menos tensión. Para el 17, desde el 15, otra vez esa tensión de un tono. Hay que tirar más. Para el 19, un 17, pero haciendo bending. Y el 20 desde el 19. Así, hasta poder hacer esa escala con el sonido perfecto. Puedes poner a prueba tu afinación, por ejemplo, usando ese doble bending que utilizan guitarristas como David Gilmour, ¿no? Este sonido. Donde lo que buscamos, por ejemplo, son dos tensiones distintas para llegar a dos notas distintas. En primer lugar, por ejemplo, un tono. Y en segundo lugar, sin volver a tocar con la púa, medio tono. Buscamos esa melodía. De esa manera, desde luego, vamos a poner a prueba nuestro oído y nuestra mano, ya que hay que meterle la tensión exacta. Ese tono, medio tono. A irlo buscando, ¿no? En cada una de las notas. En el caso, por ejemplo, si seguimos en la escala menor. En esa nota fa sostenido, tendríamos, por ejemplo, que subir medio tono primero. Para después subir un tono entero. Vamos a melodías. Lo cual nos obliga a hacer bendings distintos, ¿no? Primero, en este caso, un tono. Después, medio tono. Y ahora justo al revés. No hay nada que suene en guitarra más personal que el recurso del vibrato. Así que, combinado con esta técnica del bending, vamos a conseguir sonar de una manera muy expresiva cuando tiremos de la cuerda. La mejor manera de hacer un buen vibrato arriba es utilizar, como decíamos antes, varios de nuestros dedos, ¿no? Hacer ese... Buscar ese sonido ahí arriba va a requerir de fuerza para mantener la cuerda ahí y hacerla vibrar, ¿no? Lo he bajado un poco de tensión para... Buscando lo que luego va a ser un vibrato, en esa, digamos, oscilación de la nota. Como digo, va a requerir de fuerza. Así que, ¿qué mejor manera que utilizar, por ejemplo, 3D2? Siempre para ayudarnos a tener esa fuerza. Y ya digo, cuando estemos arriba... Una vez que la afinación sea buena, empezar a hacer ese movimiento, esa oscilación de la mano. Si tienes ya desarrollada tu técnica de vibrato, cuando estiras de una cuerda, puedes probar algunas variantes, como por ejemplo esta. Donde unimos ese vibrato al dejar caer la cuerda. Algo que va a sonar muy, muy expresivo, ¿no? Un sonido diferente. En el que, como decía, combinamos esas dos técnicas, ¿no? Hacer ese tipo, por ejemplo, de vibrato. Parte vibrato, parte bending, con ese sonido tan amplio, ¿no? Donde hacemos ese bending tan exagerado, hacia arriba y hacia abajo. Lo haces a cámara lenta. Seguramente, muchas de las líneas que hagas en guitarra, que contengan bending, estiramientos de cuerda, van a ir unidas a un ligado. Así que es una técnica, la de combinar ambos mundos, que hay que doblar. Un buen ejercicio para combinar la técnica de ligados con la de un bending sería este. Donde lo que tenemos que hacer es hacer ese bending, dejarlo caer y hacer ese ligado en un dedo que ya está previamente puesto en la cuerda. También podemos tirar con dos, tres dedos, como decíamos antes, para darle fuerza. Y llegar a esa nota a la que tenemos que llegar, en este caso en nota sí, en el 12. Dejamos caer, ligado ese pull-off. Y en ese caso la nota también, tercera cuerda. Así que esto lo vamos acelerando, la idea es que vayamos cogiendo más altura con ello. Dentro de una escala pentatónica lo vamos a utilizar un montón de veces en nuestro ligro. Muy, muy habitual, ¿no?, que tenemos que hacerse ese sonido de un bending, dejar caer y hacer ligado. Si quieres darle un sonido diferente a esa mezcla de bending con ligado, puedes intentar, por ejemplo, hacerlo con la cuerda hacia abajo. Algo que sin duda le va a dar un sonido diferente a cuando lo hacemos arriba. Seguramente la forma en la que hacemos ese bending hacia abajo y devolvemos la cuerda a su sitio hace que suene distinto a cuando lo hacemos hacia arriba. Así que es una buena manera de buscar sonidos distintos, ¿no? Evidentemente la primera cuerda se nos saldría, pero en todas las demás podemos intentarlo. Por ejemplo, también en las cuerdas más graves, con cuerdas al aire, haciéndose ligado. Hacemos la nota, bending hacia abajo, tiramos, pull off. Si hay un recurso que pone en jaque a muchos guitarristas principiantes es el de hacer un bending y después hacer que la cuerda baje sin sonar. Algo que también tenemos que practicar a través de frases OLIX y no importa tu nivel. Para parar nuestra cuerda cuando está arriba y no dejar que baje, es decir, este sonido vamos a tener que dejar que nuestra púa repose en la cuerda una vez hemos hecho el bending. De esta manera no permitimos que el sonido de la cuerda baje, lo cual le va a dar un sonido muy distinto. Pasaremos de algo que lo puedes añadir a tus leaks, por ejemplo donde lo que estoy haciendo es subir en ese traste catorce, poner la púa en la cuerda cuando está arriba bajarla y hacer ese catorce doce en ambas cuerdas algo que desde luego cuesta bastante, no hay que practicar con la púa especie de staccato con una de las notas haciendo bending, la otra dejándola abajo sin que se oiga ese sonido de la cuerda cayendo. Quizá lo más difícil de esta técnica es cuando la combinamos dentro de un leak, frases como esta son bastante complejas de hacer al principio, venimos tocando una serie de notas y de repente introducimos ese tipo de sonido, ¿no? Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo dedicado especialmente a mejorar en nuestros bendings, en nuestros estiramientos de cuerda. tengas el nivel que tengas, es una técnica en la que siempre hay que seguir practicando e intentando perfeccionarla a lo máximo posible. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.